Quiero leerles otra noticia. Dice lo siguiente, Díaz trabaja en extremis para evitar una voladura de la coalición que reviente su mar. Dice Yolanda Díaz, trabaja en extremis para evitar una voladura de la coalición que reviente su mar. El prepartido con el que aspira a competir en las próximas elecciones generales y además fuentes consultadas en el cuartel electoral de la vicepresidente segunda del gobierno reconocen que la guerra abierta entre PSOE y Podemos por el sí es sí coloca a la Dama Roja en una situación complicada si el Ejecutivo termina saltando por los aires. Lo cierto es que también la ministra de Trabajo se mueve en una calculada equidistancia consciente de que no puede solventar a los socialistas, pero tampoco a los morados si no quiere otra cacería orquestada desde el núcleo duro de Podemos de que aún forma parte el ex vicepresidente Pablo Iglesias. Pues amigos, es más de lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando con la ley del sí o sí? La ley del sí o sí, ellos esperaban que la tragara, un tragara más de la sociedad española. Esa es la realidad. La sociedad española ha tragado todo. Ha tragado la malversación, ha tragado los indultos, ha tragado todo. Bueno, no sé si tenemos a Carlos. ¿Nos oyes, Carlos? Yo soy vos, sí, sí, yo soy antes también. Ah, perfecto, Carlos. Pues, Carlos, bueno, luego vamos si quieres a la anterior noticia. Quería que me comentaras la situación de Díaz, que trabaja en Extremis para evitar una voladura de la coalición que reviente sumar, sobre todo ante la situación que se está viviendo en esa guerra interna entre ministras podemitas y socialistas, en la cual, pues, ella está un poco entre medio para intentar que la coalición, pues, se mantenga a flote y no haya un auténtico cataclismo, ¿no? Bueno, fíjate que yo la sensación que tengo es que lo que está es trabajando un contrarreloj para evitar perder su sillón, para evitar perder ese proyecto que tiene ella de partido, que no sabemos si arranca, no arranca, si suma, resta, multiplica o divide, y que está preocupadísima, efectivamente, porque esa doble encomienda que tiene, que ha pretendido jugar a dos bandas, por un lado, le hago el favor a Sánchez de que no se pierda voto ultra radical y lo pueda tener él para evitar que llegue la derecha. Todo un fin, y lo digo en toda la ironía, de lo más noble y lo hable. Y por el otro lado, por la petición de Podemos, que luego se empieza a desinflar, porque Pablo Iglesias quiere tener todo el control de, busquemos una marca nueva, ahora que yo me voy, o me he tenido que ir porque me ha zurrado la badana, de mucho cuidado Isabel Díaz Ayuso, busquemos una nueva marca que mantenga el espíritu de Podemos. Ella ha pretendido jugar a dos bandas, y ¿qué ocurre? Que las dos bandas están a guantazos. Resultado, ¿cómo queda el del medio cuando hay dos que te hacen el sándwich? Pues como la loncha de jamón york. Entonces yo siempre he tenido la sensación de que Yolanda Díaz es un bluff de muchísimo cuidado, que es un invento de periodistas y políticos, que es una persona que no tiene ninguna representatividad real, que es una persona que no conecta con nadie básicamente porque está intentando jugar a dos lenguajes que los dos son confusos. Vamos a ver, aquí tienes dos protagonistas dentro del gobierno. El PSOE, que está totalmente desnaturalizado con respecto a lo que era en época de Felipe González y que en estos momentos es un PSOE que es comunista, que pacta con proetarras, que pacta con separatistas, que desafía la Constitución, que desafía la monarquía parlamentaria y que está encantado de pactar con comunistas. Y luego tienes en el otro lado unos comunistas, que efectivamente, ¿en qué se diferencian de este Partido Socialista? ¿En quién tiene que ocupar el sillón? Pues si están haciendo literalmente lo mismo. Están todo el día, supuestamente, enfrascados en peleas internas y el resultado es que nunca acaban de romper. Ergo, de lo que estamos hablando es de una cuestión personal, de quién manda, de quién es el que lleva una norma más aquí y más allá, salvando, y eso sí que es verdad, las diferencias que mantienen en estos momentos, sobre en qué chiringuitos se reparte más el dinero de subvenciones. Si en feministas para la mujer o en lo que dicen ellos que es feminista, pero que realmente derivaría sobre todo a determinados organismos más centrados en defensa de los trans. Esa es la pelea, pero claro, también, si analizas esa pelea, dices, realmente también es una pelea personalista, porque no están mirando a ver cómo se favorece más a la población y a las personas, que eso debería ser el objeto, sino todas esas ayudas que se programan cada año, si recaen más porque consideran que tiene que ser más protegida la mujer desde una política feminista ultra, o recaen más en asociaciones trans u homo, porque consideran que son los más desfavorecidos. Pero al final es una cuestión de a quién llegan esas ayudas, quién se las gasta, por decirlo de alguna manera. Es decir, no es cierto que en estos momentos mantenga el Partido Socialista una diferencia ideológica. Yolanda Díaz nace para unir esos dos intereses, resulta que los intereses están en estos momentos en pelea, pero por motivos personales. Entonces, ¿cómo va a salir una formación intermedia que no es ni más ni menos que sumarle un tercer foco, que quiere cargo, que quiere puestos, que quiere partido, a una pelea de dos? Es imposible.